Módulo académico de aprendizaje electiva 2 gestión de I más D más I. El desarrollo del territorio implica la participación de toda la sociedad. Para gestionar esta participación es necesario articular acciones entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e innovación y el diseño de soluciones a través de la estructuración de proyectos que a su vez permitirán alcanzar recursos de inversión en infraestructura y de innovación como motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico. De ahí que a través de la implementación de avances tecnológicos se genera una dinámica a través del diseño de soluciones innovadoras a problemas y desafíos económicos, sociales y ambientales, que favorecen además oportunidades de creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las empresas existentes, aumentando así la productividad y la competitividad del territorio. Existen cuatro actores importantes en el proceso de articulación de esfuerzos, entre los que encontramos a la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad, UEES. La universidad investiga y tiene las capacidades para generar nuevo conocimiento. La empresa de la mano con la universidad diseña soluciones innovadoras con impacto en el mercado. Por su parte, el Estado apoya estas iniciativas con recursos y la sociedad se beneficia, ya que se generan oportunidades de empleo, mejoramiento en la calidad de vida y desarrollo sostenible, a través de la investigación, el desarrollo y la innovación, I más D más I. En este módulo, usted tendrá la oportunidad de identificar los objetivos de participación de cada actor en el proceso de desarrollo territorial a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, CTI. Y al culminar este módulo, usted estará en la capacidad de evaluar soluciones que promuevan el desarrollo territorial a través de la gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Para alcanzar dicha competencia, se proponen actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y tareas interactivas de aprendizaje, diagnósticas, formativas y sumativas, a través de las cuales usted aprenderá a identificar los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, S, N, C, T, I, y sus objetivos de participación en el desarrollo de proyectos de I más D más I, además de las tipologías de los proyectos para el fortalecimiento de los ecosistemas territoriales de ciencia, tecnología e innovación. En este sentido, el módulo comprende dos unidades didácticas. La unidad 1, denominada Solución de Necesidades Territoriales Mediante Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que usted aprenderá a analizar la gestión de I más D más I, y el diseño de soluciones innovadoras con las necesidades del desarrollo del territorio articulado con la definición, ejecución y seguimiento de la política, programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación, así como el proceso para su gestión, a partir del reconocimiento de la importancia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, S, N, C, T, I, en el marco de la institucionalidad y las políticas públicas del sector, las cuales están diseñadas para promover la articulación de actores en búsqueda del desarrollo del territorio. La unidad 2, titulada Tipologías de proyectos y actividades científicas, tecnológicas y de innovación en el logro de metas de desarrollo regional, está enfocada a analizar proyectos de inversión pública y las actividades científicas, tecnológicas y de innovación que pueden ser objeto de financiación como apoyo al proceso de consecución de metas de desarrollo regional a través de la formulación de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación y el portafolio de proyectos y las tipologías de los proyectos de I más D más I, que contribuyen con la articulación de actores y el fortalecimiento de ecosistemas territoriales de ciencia, tecnología e innovación. ¡Gracias!